Pero sabe usted, Mariano Rajoy, trae usted los ojos cansados de mirar para otro lado y de estar al frente de un partido que tiene más imputados en sus filas que los miembros de este Congreso y del Senado juntos, señoría, más miembros que las Cortes Generales de este país que representan a la soberanía popular. España está harta de que le roben, está harta de que ustedes le roben y la democracia pide paso, señorías, la democracia pide paso. Ustedes ya no tienen proyecto político y solamente les queda bunkerizarse y resistir, son ustedes el nuevo búnker, señorías, como lo fueron sus predecesores ideológicos, deben llevar eso en el ADN, los genes del búnker. Ustedes actúan como si fuesen impunes y desprecian con eso a la justicia y también desprecian la inteligencia de los ciudadanos de nuestro país. ¿Recuerda usted, ministra Cospedal, hoy es ministra de Defensa, la arrogancia con la que usted les dijo a esos jóvenes, a esos ciudadanos y ciudadanas que montasen un partido y se presentasen a las elecciones? Pues bueno, hoy aquí nos tiene, plantándoles cara también desde el Parlamento con esta moción de censura y diciéndoles a ustedes, insisto, que su tiempo se ha acabado, que forman parte del pasado y que hay una España en marcha que está pidiendo paso.